Cuando tus amigos te quieren coyotear. Cuando te dicen que ya no hay enchiladas. Buenas, madrecita tiene enchiladas. No amor, ya no hay. Pero cuando hay. Apenas se le suena a Messi y la paz le cae el culo. Le cae el culo, le cae el culo. ¿Cómo te crees? ¿Qué volvió? ¿Qué demás no lo miró? El huevo, ¿no? ¡Ajá! 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 Cuando tu novia te pide que seas más romántico. Por vos, haría cualquier cosa y te bajaría de las estrellas. Haría cualquier cosa y hasta el fin del mundo, por vos. Ahora, mi corazón, yo pensé que era más romántico. Cantame algo. ¿Pero que te cante? Sí. Espera. Yo, ¿qué te amé? Te lavaste la cara y el mono no. 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 Cuando te sacas la perra. ¡Ajá! 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 Cuando tienes que salvar al mundo. Brasil, como me gustas. Ah, no. Como también me gustas, pero tengo que salvar al mundo. Se fue, se fue, se fue, me quedó solo su veneno. Se fue. Ese fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. No me gustas. ¡Ajá! 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 Fina de amor! Soy Níja, ¿dónde está mi gente? Soy Níja, dónde está mi patria. Soy Níja, desde occidente. Soy Níja, viva Nicaragua. Soy Níja, dónde está...